Aquí comienza el programa de la diócesis de Socorro y San Gil, siempre en domingo. El encuentro dominical con Jesucristo en la fiesta de la iglesia. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este programa siempre en domingo. El espacio para compartir la palabra de Dios, el espacio para estar en sintonía con los hechos y aconteceres de nuestra diócesis de Socorro y San Gil. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, el mensaje de la palabra a cargo de nuestro pastor diocesano, Monseñor Luis Augusto Campos Flores. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Nos encontramos en nuestra cita semanal siempre en domingo. Estamos celebrando el segundo domingo de la cuaresma. La liturgia con la palabra del Señor nos permite seguir caminando hacia la montaña santa de la Pascua con el corazón renovado, con el corazón preparado para celebrar la Pascua de Jesús como una experiencia de transformación en nuestra vida. El evangelio que hoy nos propone la iglesia es el siguiente. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y se subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Esta es la palabra del Señor. Un poco antes de este texto, encontramos en el Evangelio de Lucas, como también en otros evangelios, una pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta ha tenido varias respuestas. Una, la respuesta de la gente. Considera a Jesús como un profeta. Por su parte, Pedro también respondió, Tú eres el Mesías. Y a esta respuesta de Pedro, Jesús tiene que hacerle una precisión. Es el Mesías, sí, es decir, el esperado, el enviado del Señor. Pero es el Mesías no como los discípulos lo esperaban. Porque en ese instante Jesús anuncia que Él encarnará la presencia de Dios, pero que esa presencia será total en la cruz. Jesús habla de la gloria, no una gloria política, económica, sino de la gloria del amor que resplandece en la cruz. Podríamos decir que a esta pregunta que hace Jesús se van a encontrar otras respuestas, no solamente la de la gente, no solamente la de Pedro. Y esas respuestas las hallamos hoy en nuestro texto bíblico del Evangelio de Lucas, que por otra parte van a profundizar lo que Jesús anunció. Él habló de la cruz. El escenario es muy hermoso, es la montaña, y el evangelista dice que Jesús sube a orar. Se trata verdaderamente de subir a la montaña de Dios. Es necesario dejar lo plano de la vida mundana, para poder entrar en la mirada que el Señor tiene sobre la historia humana, para poder entrar en el proyecto de amor que tiene el Señor. Eso significa subir a la montaña. Es necesario entrar en la oración, porque es allí donde podemos ver todo desde el Señor, desde su amor. Y allí en la montaña, por una parte, la palabra de Dios manifiesta quién es Jesús. Jesús aparece hablando con dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que también ellos en su momento recibieron una manifestación del Señor en la montaña, los dos. Pero Moisés y Elías representan los dos grandes soportes de todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y aquí aparece Jesús hablando con Moisés y con Elías, y hablan de la muerte que va a sufrir Jesús en Jerusalén. Es decir, la palabra de Dios, representada en Moisés y Elías, en la ley y los profetas, que son los pilares del Antiguo Testamento. Esta palabra de Dios da testimonio de que Jesús es el verdadero enviado por Dios. Él es el Salvador esperado. Pero esta salvación que trae Jesús la realiza caminando hacia la cruz. La vida que Jesús da la ofrece en el don total de sí mismo. Así como en el Antiguo Testamento, particularmente con la figura de Moisés, la Pascua de Egipto abrió el camino de liberación de un pueblo esclavo. Ahora con Jesús, su cruz y su Pascua abren el camino de la liberación definitiva para toda la humanidad. Así entonces en la montaña, la palabra de Jesús manifiesta, la palabra de Dios manifiesta quién es Jesús. El verdadero Mesías, pero que salva, llevando su vida hasta el punto de entregarla en la cruz. Pero en segundo lugar, podemos ver cómo allá en la montaña de la oración, Jesús mismo se manifiesta. La imagen es muy interesante. El rostro de Jesús se transfigura. Cuando él había anunciado su pasión, los discípulos comenzaron a pensar en Jesús con un rostro desfigurado, tal como lo anunciaba el profeta Isaías, un servidor golpeado y humillado. Pues ahora este rostro de Jesús, rostro desfigurado por el sufrimiento, es transfigurado, mostrándose ya como el rostro del resucitado. La semana pasada encontramos a Jesús como el hombre que fue tentado. Ahora aparece aquí como el hombre victorioso. Las vestiduras blancas de Jesús resplandecen. El vestido que Jesús debía llevar era un vestido pobre, prácticamente el vestido de los esclavos. Y ahora aquí en la montaña aparece blanco, resplandeciente, como el vestido de un rey. El vestido pobre de Jesús, que es pobre, tiene ahora la luz de Dios, que es luz de vida. Nuevamente aparece esa misma respuesta a la pregunta de Jesús, pero la da él mismo. Él será el hombre sufriente, con un rostro desfigurado por el dolor. Él será el hombre pobre, con un vestido sencillo, pero que va a reflejar un rostro victorioso. El rostro de la resurrección, el vestido de luz de la Pascua. Pero para ello es necesario pasar por la cruz. Es necesario sufrir en Jerusalén. Pero tenemos en tercer lugar, como en la montaña de la oración, hay otra respuesta a la pregunta de Jesús. Es el Padre Dios. La nube en la Biblia es el signo de la presencia del Señor, pero una presencia que protege y que acompaña. No como estos discípulos que sintieron miedo. Este Padre que se hace presente es también el Padre que se comunica. Y por eso se oye una voz. Este es mi Hijo. Ese título de Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento, le era reservado a los reyes. Pues efectivamente, Jesús es el Mesías Rey, con un reinado distinto a los reinados poderosos que hay en la historia. Este es mi Hijo, el escogido. Pero es que esta palabra, escogido, hace pensar también en esa figura del Antiguo Testamento de un servidor sufriente, escogido por el Señor. Porque este es Jesús, un servidor que carga sobre sí los dolores de la humanidad. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Y hay que escucharlo, porque efectivamente Jesús es el profeta, aquel que tiene palabras de vida. Su evangelio es vida. Distintas respuestas que encontramos a esa gran pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo? Este Jesús que va manifestándose poco a poco. La palabra de Dios lo manifiesta. El Padre Celestial lo manifiesta. El Señor, servidor, sufriente, que da vida. Y la vida se obtiene por el camino de la entrega total en la cruz. La situación de los discípulos en la montaña es muy especial. Jesús los llevó para que lo acompañaran y fueran testigos de esto. Y allí, en la montaña de la oración, mientras Jesús ora, los discípulos duermen, rendidos de sueño. Esa escena se repetirá en el huerto de los olivos, en Getsemaní, cuando Jesús orará en vísperas de su pasión y sus discípulos dormirán. Duermen, no comprenden de qué se trata. Duermen, pareciera que no quisieran entrar en este camino de vida que es la cruz, la vida entregada. Una vez que se despiertan y ven la gloria de Jesús, quieren quedarse allí. Por eso, entonces, quisieran construir tres chozas, una para Jesús, para Moisés y para Elías, para cada uno una. Pero resulta que no. Resulta que Jesús es un caminante. Resulta que Jesús es aquel que está marchando hacia Jerusalén, hacia su cruz. Y entonces, los discípulos tienen que despertarse y tienen que caminar con Jesús. No pueden quedarse en la montaña. Tienen que bajar con Él para recorrer la ruta que Jesús recorre. Es la ruta del servicio. Es la ruta de la vida entregada. Es la ruta del amor hasta el extremo. ¿Cuál puede ser, entonces, nuestra experiencia? Invitados también a vivir esta subida a la montaña para orar. Los discípulos permanecieron en silencio. Y creo que a nosotros nos corresponde también entrar en oración. Se nos anuncia nuestra propia transfiguración. Y es un texto que hoy propone San Pablo, de la Carta a los Filipenses. Nuestro cuerpo frágil, corruptible, será transfigurado en un cuerpo incorruptible. Porque también nosotros participaremos de la resurrección. Ya, de hecho, lo estamos haciendo por el bautismo que recibimos. Pero es necesario vivir la ruta del servicio de la vida entregada de Jesús. Nuestra experiencia de oración en la montaña. La primera lectura de hoy presenta una escena bella. El Dios que hace alianza con Abraham. El Dios de la alianza. El Dios de la promesa. El Dios que solamente pide una cosa. De parte nuestra, creer. Y creer es aceptarlo a Él como el soporte de la vida. Nuestra experiencia de personas que oramos. La experiencia que nos hace ver nuestro propio futuro transfigurados. Personas en alianza. Pero hay que caminar por la ruta de la cruz. Por la ruta del servicio. Por la ruta de la vida entregada. El texto de San Lucas tiene un detalle que es muy hermoso. Al octavo día, dice San Lucas, sucedió esto. Para los primeros cristianos, el octavo día representaba el día de la Pascua. El día de la resurrección. Pero es efectivamente lo que nosotros celebramos todos los domingos. En el octavo día. En el día de la Pascua. Nuestra comunidad se reúne. Sube a la montaña. Son nuestros templos parroquiales. Y allí en la montaña. Escuchamos la palabra que habla de Jesús. La palabra que habla de la cruz. Es decir, de la vida entregada. Del amor sin límite. Del amor hasta el extremo. Y solamente así. Podemos ver el rostro resucitado del Señor. Allá. En la montaña santa de nuestra Eucaristía. De cada domingo. Encontramos también el rostro del Señor resucitado. Que se nos entrega como pan. Que da la vida. Y estamos entonces invitados. Después de la Eucaristía. Y con la Eucaristía. A unir la vida nuestra a la de Jesús. A la a escucharlo. Y como estos discípulos. Estamos invitados a bajar de la montaña. Es decir, a volver a nuestra vida cotidiana. Tratar de sembrar nuestra vida diaria. Con esta presencia del amor de Cristo. Sin límites que llega hasta la cruz. Con la presencia del amor de Cristo. El Señor resucitado. Triunfador de la muerte. Triunfador del pecado. Estamos llamados juntos a vivir dominicalmente como comunidad. Este hermoso encuentro en la montaña de la Eucaristía. Este es el Jesús en quien creemos. Hermanos queridos. Es el Jesús servidor. Es el Jesús rey sencillo. Es el Señor Jesús vestido de pobre. Es el Señor Jesús que ama hasta el extremo. O hasta la entrega de su propia vida. Sigamos recorriendo este camino de cuaresma. Con gozo. Con esperanza. Nos espera la gran celebración pascual. Otra montaña hermosa. La montaña de la celebración de la Pascua. Donde contemplaremos seguramente en silencio agradecido. La vida nueva que Jesús crucificado y resucitado nos ofrece. Y la gran invitación de Jesús a vivir como personas resucitadas. Creando también alrededor nuestro y donde vivimos. Condiciones de vida nueva. Donde la vida triunfe sobre la muerte. Les deseo queridos hermanos. Un segundo domingo de cuaresma muy bendecido. Y que la luz extraordinaria de esta palabra. Ilumine toda esta semana. Que el Señor los bendiga siempre. Hasta pronto. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama. Y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo. Para dejar una huella que marque la historia. La de ustedes y la de nosotros. La iglesia y la sociedad los necesitan. Cristus vivit. La exhortación apostólica post-sinodal del Santo Padre Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Un saludo muy especial para todos aquellos que escuchan este programa de Siempre en Domingo. Y continuando con nuestra reflexión de Cristus vivit. Hoy el Papa Francisco nos propone cuatro personajes del Antiguo Testamento para continuar reflexionando acerca de la juventud. El primero de ellos es el Rey David. Él fue llamado por el profeta Salomón siendo un joven para guiar y orientar al pueblo de Dios. El Rey David es también considerado como el Rey por excelencia. Pues él siempre estuvo cerca a Dios y dejó orientar por él. También encontramos al Rey Salomón. Él es conocido también por ser el Rey sabio del pueblo de Israel. Él construyó el templo del pueblo de Israel y también fue llamado desde muy joven. También encontramos al profeta Jeremías. Quien fue un profeta que anunció la destrucción del pueblo y las deportaciones que haría Babilonia. Sin embargo, ante estas dificultades, el profeta Jeremías siempre se mantuvo fiel a Dios. Porque es él mismo fue quien lo llamó y le otorgó el don de la palabra para anunciar todo aquello que iba a suceder. Encontramos a una mujer, a Ruth. Ella, a pesar de la desgracia y la dificultad, estuvo siempre con su suegra, pues toda su familia murió. Y también estuvo acogida por el Señor, pues a pesar de la desgracia, a pesar de la muerte y de todas las dificultades presentadas, se dejó orientar y guiar por el Señor. En todos estos personajes jóvenes vemos cómo actúa la gracia de Dios. Nosotros también como jóvenes debemos dejar que actúe su gracia en nosotros para que la iglesia continúe este camino de salvación y continúe llevando a todos la palabra que el Señor nos da. Que todos tengan un feliz día y que Dios los bendiga. ¿Y qué actividades está realizando la diócesis? Conózcalo aquí, en Hechos y Aconteceres Diosesanos. Hemos llegado a este momento de los hechos y aconteceres de nuestra diócesis de Socorro y San Gil. Estamos acá con el padre Néstor, el padre José Isidro. Queremos presentarle los hechos importantes en nuestra diócesis de Socorro y San Gil en esta semana que pasó y la semana que viene. El saludo cordial para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan a esta hora del día en el programa Siempre en Domingo y en este espacio de los hechos y aconteceres en nuestra diócesis de Socorro y San Gil. El pasado martes se celebró el Día Internacional de la Mujer, esta celebración donde se exalta ese papel protagónico que tiene hoy la mujer en la construcción de la sociedad, también en la vida de la iglesia. El papel que tiene la mujer, protagonismo en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Quiero hacer eco del mensaje del Papa ese día a todas las mujeres. Dice el Papa, la sensibilidad actual reclama que se devuelva a la mujer la dignidad y el valor intrínseco con que ha sido dotada por el Creador. El ejemplo de vida de las santas pone de relieve algunos elementos que diseñan la feminidad tan necesaria en la iglesia y en el mundo. Fortaleza para afrontar las dificultades, su capacidad de lo concreto, una disposición natural para ser propositivas en aras de lo más bello y humano según el plan de Dios y una visión clarividente del mundo y de la historia profética que las ha hecho sembradoras de esperanza y constructoras del futuro. También el pasado martes 8 de marzo se llevó a cabo el Consejo Episcopal y el día miércoles 9 se llevó a cabo la Asamblea del Fondo de Solidaridad. También el pasado viernes se llevó a cabo la Asamblea de EDI Social del Instituto de Liderato Social del Páramo y de CEPAS, estos organismos de carácter diocesano que trabajan en esa dimensión de lo social. Y el día sábado 12 se llevó a cabo la Ronda de Arciprestazgo del Socorro con la participación de las tres parroquias del Socorro y la parroquia de Palmas del Socorro. También se llevó a cabo la visita vicarial a la parroquia de Charalá con la participación de los laicos, con la participación de todos los agentes de la pastoral, un encuentro de revisión, de oración, de reflexión, de mirar la ruta, los caminos a seguir en el trabajo evangelizador de esta comunidad. Hoy, el 13 de marzo, estamos viviendo un acontecimiento nacional en el ámbito de lo social, lo político. Y es necesario hoy que tomemos conciencia de la importancia que tiene el participar activamente de este proceso electoral. No puede ser que muy pocos decidan el destino de muchos. Por eso es necesario que nos apropiemos de nuestra vocación democrática, que entendamos el valor del voto y que ese voto sume la construcción verdaderamente de un país. No podemos después lamentarnos de las situaciones que van apareciendo en el país y que nos roban la esperanza si no hemos sabido acompañar estos procesos electorales, eligiendo a quienes merecen que estén gobernando nuestro país en las distintas instancias. Es el momento de que no le entreguemos el país a políticos que, como diría el Papa, no les duele la sociedad, no les duele el pueblo, no les duele el sufrimiento de los pobres. Entonces, elijamos bien, salgamos a votar. Por eso quiero compartir con ustedes también este mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia. Exhortamos a los líderes políticos a encontrar en el bien común la mayor motivación para su servicio, de modo que los clamores de la población colombiana, especialmente de las nuevas generaciones y de los más pobres, sean escuchados y las problemáticas sociales que siguen sin respuesta sean por fin atendidas. A ejercer un liderazgo capaz de incluir a todos en un proyecto de nación que cuide la paz, a creciente la confianza en las instituciones y en el prójimo, y en el que cada uno pueda sentirse arquitecto y artesano del desarrollo humano, económico y social de nuestra nación. Bueno, y continuando con las asambleas, el miércoles, próximo miércoles, tendremos la asamblea del cementerio Valle de la Esperanza. Y el próximo jueves, 17 de marzo, la invitación a los sacerdotes que cumplen entre 6 y 15 años de ordenados, para que tengamos un encuentro, este encuentro coordinado, liderado por la pastoral sacerdotal de nuestra diócesis, esta vicaría que nos convoca y nos invita para que vivamos una jornada de oración, de reflexión y de encuentro. Cordialmente invitados sacerdotes, para que el próximo jueves nos encontremos los sacerdotes entre 6 y 15 años de ordenados. Y el próximo viernes 18 se llevará a cabo la asamblea del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural Ideal. Y para el próximo sábado, 19 de marzo, en el contexto de la fiesta de San José, invitamos al Arciprestazgo del Páramo para que tengamos este encuentro de mirada de la realidad, discernimiento, reflexión, momento también de oración. Invitamos entonces a los sacerdotes laicos de las parroquias de El Páramo, Pinchote, Curití, Valle de San José, Aratoca y Jordán, para que nos dispongamos de la mejor manera a vivir este encuentro. De hoy en ocho días, el domingo 20, nuestra diócesis celebra los 127 años. Un momento especial para agradecer a Dios por este camino recorrido durante este tiempo, 127 años. Para agradecer por tantos misioneros, evangelizadores, personas que entregaron su vida al servicio de nuestras comunidades. Es una invitación para que como comunidad de bautizados, celebremos en acción de gracias. Para que en cada una de las parroquias se tenga presente esta intención, para que en cada parroquia se celebre en acción de gracias por la vida de nuestra diócesis. Con la invitación a seguir construyendo, a seguir escribiendo la historia de nuestra diócesis, con la tarea de llevar la buena noticia a todos los rincones de nuestras comunidades. También el próximo domingo tendremos las visitas vicariales a la parroquia de Guapotá y la parroquia de Ocamonte. Invitamos a los sacerdotes, a las comunidades de estas dos parroquias, para que de la mejor manera nos dispongamos a vivir este encuentro. De reflexión también es un encuentro en el cual estamos mirando esa etapa que se vivió del sínodo, la etapa de consulta, estamos mirando lo que se tiene proyectado este año en nuestra diócesis, con la meta Dios es sana, y una mirada a la Escuela de Jesús, cómo estamos en ese proceso de formación en nuestras comunidades. Dios es el creador de la vida, y a Él damos gracias por un año más construyendo el reino de los cielos. En Siempre en Domingo, felicitamos a los protagonistas de la semana. En esta nueva semana que Dios nos regala, con mucho gozo nos unimos a la alegría de nuestros hermanos presbíteros, quienes cumplen un año más de vida, y con la gracia de Dios cumplen un año más de ordenación sacerdotal. El miércoles 16 de marzo, nos alegramos por un año más de ordenación presbiteral del padre Luis Morales Suárez, párroco de Gámbita. El sábado 19 de marzo, felicitamos a nuestros hermanos presbíteros, Mario Aparicio, párroco de San Martín, y Nelson Arenas, adscrito a la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá del Socorro, al cumplir un año de ordenación presbiteral. Con mucho gozo, le deseamos un gran día al padre Wilman Barragán, quien está prestando servicios en la diócesis hermana de Vélez, al cumplir un año más de vida. A estos hermanos nuestros, desearles muchas bendiciones en su cumpleaños. Que Dios derrame en ellos muchos dones y carismas en este gran día en el que cumplen un año de ordenación. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Socorro, los proteja en este camino hacia la santidad. Hemos llegado al final de este su programa Siempre en Domingo, deseándoles un feliz domingo para todos, deseándoles una feliz semana, Dios los bendiga. Finaliza por esta semana Siempre en Domingo, el programa que nos ayuda a vivir en comunión con Dios y en sintonía con nuestra Iglesia Universal. ¡Feliz semana para todos!